También le dije en esta ocasión que antes de salir al mercado la marihuana medicinal había que esperar a que el Ejecutivo Federal y la Secretaría de Salud emitiera la normatividad y los lineamientos que entre los requisitos se debe hacer un registro a COFEPRIS, probar la seguridad de los productos que no sean tóxicos y demostrar que se cumplen con todas las normatividades. Todo ese proceso aún no se define en Sonora y la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios acaba de ordenar que salga del mercado un producto denominado marihuanol, así como se escucha marihuanol, que ya se encontraba a la venta en esta frontera. Cristina Chávez nos tiene más detalles de esta orden de la Secretaría de Salud. Estamos trabajando en un operativo en búsqueda de un producto que COFEPRIS tiene ya, obviamente como bien a informarnos que este producto no está libre para su venta. Es el famoso marihuanol, que es un producto que se usa para dolores musculares, pero al contener marihuana este producto se puede evitar al público. Lo más importante es que si encontramos en la ciudad es un producto de alta demanda precisamente, pero no está autorizado. Por eso de alguna manera se hizo el aseguramiento de más de 400 envases. ¿Hubo alguna sanción a las empresas que lo estaban vendiendo? Hasta ahorita se hace el procedimiento administrativo, iniciamos con la búsqueda, el aseguramiento y lo siguiente es la trazabilidad, que es ver dónde están los proveedores que surten esos productos para que ya COFEPRIS tome las medidas correctivas y vaya directamente a los laboratorios. Mencionaba acerca de esto, para ti, ¿quiénes formaron parte de esto? Bueno, somos parte de todos los elementos de aquí de la unidad de trabajo, pero lo más importante es que fuimos directamente a los centros de lugares, en la calle, anduvimos en farmacias, anduvimos en centros de medicina natural, que es donde más nos encontramos. ¿Qué va a seguir? ¿Van a continuar con estas acciones de inspección? Sí, las alertas son vigentes por un tiempo determinado, hasta evitar precisamente que se siga comercializando. La intención ahorita es, como no está autorizado por COFEPRIS, representa un riesgo para la salud, mientras COFEPRIS no lo avale. ¿Se permite, de acuerdo a la ley, por el producto con el que está hecho la marihuana? Ahorita no se está autorizado, de hecho se ha estado trabajando ya mucho por parte de COFEPRIS en todos los alineamientos que van a llevar a cabo todo lo que es la autorización del uso de la marihuana con fines medicinales, pero todavía ese proceso no se ha concluido, no hay la reglamentaria y la otra más importante, no se han autorizado laboratorios para la elaboración de este producto. Por lo tanto, todavía ese tema, quizás el próximo año, tengamos mejores noticias con respecto ya al uso medicinal. ¡Gracias!